¿Ver el opening del capítulo 2? Sí Vamos ya Eso debería terminarlo Odio tener que ser reservada en el equipamiento del gimnasio Todo por culpa de esa cooperativa hace dos días ¿Por qué no pueden los chicos de clase encargarse de este trabajo? Sí Dito Kishimuna ¿No sabes la delicada flor que soy? Además tengo que ser... ...melgada para todo esto Naomi Esa sí que es una preciosa vista ¿Lo qué? Es el culito tuyo ¿Qué? El tuyo es mucho más bonito Estoy leyendo esto El mío es... ...el culón como los patos Oh, shit ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Tú tienes lo que llaman el culito de un bebé Es una buena cosa ¿Qué? Sí Quiere decir que cuando te hagas más mayor Puedes traer todos los bebés que tú quieras con mayor facilidad ¿Qué? Eso es un poco feliz De algún modo estoy feliz de oír eso De algún modo tienes una cualidad maternal para ti, ¿eh? No me pregunto si serás buena con los niños Pero claro Espero tener cuatro niños un día Parece que harás afortunado Algún chico realmente feliz ¿No? Ya se terminó No Capítulo 2 Por cierto, ¿cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper Y estamos aquí de vuelta con Course Party La verdad que... ¡Ostras! Esa no era la voz de Nakashima Y estaba gritando ¿Qué hago? No puedo dejar que nada le pase a mis estudiantes ¡Ostras! Sinosaki Sinosaki Está todo bien Por favor, cálmate Pero... Tú también lo has oído Afuera Su voz Lo he hecho Creo que está hiperventilando ¡Ostras! Le daría una bolsa de papel para que respirara en ella Pero no hay ninguna alrededor Supongo que todo lo que puedo hacer es intentar calmarla Bueno, respirando antes de que se le pase Tal vez no fuera su verdadera voz Probablemente sona... Seguro que sonaba como ella Seguramente era el edificio Iré a comprobarlo fuera Y ver si puedo hacer algo para asegurarme Vosotros dos quedaos aquí, ¿vale? ¡Misui! ¡Espera! ¡No nos dejes! ¿Sinosaki? ¿Sinosaki? Está bien, profesora Mantendré los ojos en Sinosaki Vale O mejor aún ¿Qué le parece si voy yo a echar un vistazo Y usted espera aquí? ¡Ninguna oportunidad! Hasta que verifique que todo está seguro Quiero mantener mis ojos en vosotros dos Bueno, vale, supongo Ten cuidado Mira, estará bien Cuento con vosotros Contigo, Kishimuna Volveré en un momento No hay problema Realmente tengo miedo Mis piernas están incluso temblando No tengo ni idea de lo que está pasando Mi cabeza está dando vueltas No puedo dar ningún sentido a nada Mi pecho duele como si mi corazón Estaba quedándose en el hielo Pero cuando pienso en la posibilidad De que algo horrible esté pasando Mis queridos estudiantes Puedo sentir una nueva fuerza Llevándome en mi interior Siento como si Nada más importara No os puedo formar parte de este libre El de adulto Valor En nombre de la educación ¿Así que ahora soy la profesora? ¿What? Es una llave No sé si La casa 3A Mejor de nada Vamos a ver No se permiten profesores en la tercera planta ¿What the fuck? Vuelve a casa inmediatamente No se permanecen aquí Se volverán hambrientos Y morirán Eso me recuerda Pobre monet Toda sola Todo solo Debe de ser un gato hambriento ahora mismo ¿Tiene un gato? LOL La clase 2A ¿Hay alguna cosa interesante por aquí? Parece que no Eso creo que es lo mismo que vi cuando se trató de ellas Oí algo sobre esto antes Pero nunca me he dado cuenta de cuánto terrorífico incidente había sido en realidad Me está llevando por alguna razón Una fuerza desconocida La clase 3A Qué suerte Oh shit Bueno, si es una profesora ¿Estás oyendo tú sola? Decidió pararse a temblar Con los otros Se hizo parar de temblar Con los otros dos de la clase 1A No sé si Tendré que saber Que has oído hablar De los estudiantes gritando He decidido ir a buscarla Si Eso no será posible Esta escuela existe en un nexo Donde hay múltiples dimensiones entrelazadas No es más que un simple espacio vacío En un mar de espacios cerrados En otras palabras Incluso si encontraras En la misma escuela Unos estudiantes gritando Tú y ella Os ocupáis diferentes dimensiones Lo que quiere decir Que vosotras dos Nos podréis ver Si uno de vosotros muere Tal vez tu cuerpo Tu espíritu Pueda moverse Un espacio Hasta otro Tal vez encontrar El significado Del viaje Entre planos Libremente Como ellos hacen Considéralo un De aviso Incluso si encontraras El lugar exacto En donde Gritaron tus estudiantes Ella misma No estaría ahí Y si no está No hay nada Que puedas hacer Sobre ello Pero ¿Oís su voz? Es cierto Que otros niños Han traído Una cierta cantidad Niños que A pesar de su apariencia Son estudiantes Pero como sugiero Tiempo y espacio Son lo que ocupas Aquí Están fragmentados Has dicho Que has oído Un grito Este grito Ha ocupado Un lugar Solo unos minutos O tal vez Ocurrió En otro espacio Unas horas Antes Podría ser Un eco Incluso Del futuro Con este fenómeno Tal como es Es posible Para dos espacios De una pequeña Influencia Y el otro Incluso Están conectados No importa No puedo ignorar Que alguien Que ha habido Un grito Agonizando E iré Al camino Apártate Está decidida Esa es una Sensei Apártate Por Por ¿Por qué no te Jodamente Callas? Maldito Corpúreo ¿Un terremoto? ¡Oh! ¡Oh! Me ha saltado Sin querer Solo lo único Lo único que te importa Son tus propios Beneficios No estás preocupada Por tus estudiantes Solo estás preocupada Por ser Responsable Si algo les llegara A pasar Esto realmente Realmente duele Todos sois iguales Cada último De vosotros No tendré Más mentiras Nunca más Cuando veis Un problema Sobre los niños Solo os quedáis En la distancia Para aseguraros De que no os veréis Envolvidos Solo os mantenéis Apariencia ¿Verdad? Solo mantienes El problema De los niños Y te apartas De ellos Poco a poco Hasta que se caen No los estáis Disciplinando Solo los estáis Disciplinando Eso no es Nunca he conocido Un profesor Que de hecho Le importen Sus alumnos Ni uno Te equivocas Todo a lo que Tus alumnos Están destinados Es llegar hasta La muerte En estos Olvidados Zapasillos Si no sucumben A la depresión O a matarse Entre ellos Primero No hay ninguna Otra posibilidad De llegar a esto Todos morirán Con muertes Sin sentidos Justo como Pasó conmigo Y seguro Que no pensarán Sobre ti Cuando lleguen A sus últimos Respiros Últimas palabras Puta Oye Les diré Se lo diré A tus estudiantes Mientras terminan Sus miserables vidas ¿Ven a tus estudiantes? ¿Ven a tus estudiantes? ¿Ven a tus estudiantes? Tus niños Tú no eres Su madre ¿De verdad Estás pretendiendo Lo que te importen? Maldita mentirosa Lo sabes Cuando mueras En este lugar Maldito Tu experiencia De dolor Tu experiencia De dolor Que estás sintiendo En este momento De tu muerte Para toda la eternidad Te voy a aplastarte Con este El dolor Debe ser Inmulnerable Inimaginable Y vas a sentir El dolor En cada momento De cada día Mucho más Pídeme Que te perdone Es lo que realmente Quieres No sé si Sea honesta Conmigo Consideraré Perdonarte Tu vida Osea que Tengo que decidir Perdón Mis estudiantes No le toques Un pelo De sus cabezas ¿Me oyes? Es una Maldita Pequeña Puta ¡Everas! Que mi Rive No recuerdo Que era exactamente Que me he dado algo Estaba roto Es como si Algo estuviera Empujando Esta cabina Está debajo De mi Con una fuerza Sobrenatural Estoy perdiendo La conciencia ¿No duele? O pobrecilla Tu cadáver Se ver Se verá Como una rana Muerta En el tamaño De esta cabina Cada cuerpo Vivo No Los quiero a todos No Venga ya Mientras tanto Otro terremoto Creo que se ha terminado ¿Qué pasa? Solo acabo De tener Un mal Sentimiento Tengo que encontrar A la señorita Yui ¿Qué pasa Si vuelve Aquí Mientras Estamos Fuera Y nos Perdemos Los unos A los otros A partir Del camino Nos Vamos Está Bien Está Bien Ya Pero si no Tenemos Ninguna suerte Encontrándola Volvamos Simplemente A la habitación ¿Vale? ¿Qué te parece Si le dejamos Una nota? Sinosaki ¿Tienes alguna Cosa con la que Podemos escribir? Tengo un bolígrafo Tengo un bolígrafo Pero no hay papel Bueno Siempre hay En los pupitres De los profesores Señorita Yui Estamos Estamos Yendo a buscarla Si pasamos Entre nosotros Y ves Este mensaje Espera Aquí Volveremos ¿Qué te parece Eso? Es tu culpa Es tu culpa Que tengamos Que dejar Este mensaje Sabes Pero podría Estar en problemas Vale Vale Solo No llores La encontraremos Y así que ahora Nos ocupamos De estos dos Nice Varas Si señor Vamos a ver Voy a esperar Por aquí Porque no he tenido La ocasión De mirar Por aquí Ciertamente A lo mejor Hay de hecho Alguna vela Que quiero guardar Solo es por el hecho De que Oh Ahí hay algo Ahí hay algo Es mi impresión Voy a necesitar Una especie De tabla O algo así ¿Qué pasa? He tenido Una especie De tormenta De cerebro Uno de esos momentos De Los famosos Velas Para Las historias Los momentos De miedo No hay ningún Estudiante En la 2-9 Que no esté Íntimamente Familiarizado Con ellas ¿Verdad? Bromeas No hay ningún Estudiante En nuestro grado Que no haya visto Una alguna vez La gente Te llama La La horrible Adakizaraji Por una razón ¿Así que ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si iluminamos Las velas Así Por todo El edificio De la escuela Serán como señales Para las velas Para Mochida Y los otros Saberles que Tú y yo Y mis modo Estamos aquí Sanos y salvos Supongo Parece que Está intentando Redimirse A sí misma De que Ella está bien Pero Se hace sentir Mejor Vamos Bueno Por fin Pero quiero No tener que Dejar esta Introducción Por ahora Bueno O no sé La verdad Porque Al fin y al cabo Ha sido La introducción Y ha sido Bastante Bastante Larga La verdad Y no me gustaría Dejarlo así Como así Así que bueno Vamos a darle Un poquito de caña A ver Que hay por aquí Principalmente Me he decidido A explorar Todo Desde el momento En el que Ha pasado Eso De Oye De que Para conseguir El verdadero Final Tuve que En el 1 Tuve que Explorar Cada detalle Estaba una Habitación Que Que desconocía Pues oye Vamos a intentar A ver Porque la sencilla A lo mejor Está por aquí Hace frío aquí Sin mencionar Que está Ocuro Y asusta Es Sinosaki ¿Tienes algo Más De esas Velas? Como una Para iluminar De las historias De fantasmas Tengo ¿Qué te parece Si iluminamos Una de ellas Y tomamos Un pequeño Respiro Dará algo De calor ¿Verdad? Seguro Esta vela Mía Realmente Es algo Cálida Si Si Lo ves Oh Oh No voy a guardar No me fío No me fío Nada What the F Si os he dicho Pero ¿Qué? Parece una especie De 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 cami ¿Cómo se decía De caminos En salida ¿Esto ha pasado Durante el último Terremoto? Miss Yui ¿Dónde estás? Estoy realmente Preocupada Genial Entonces Justamente Donde está No podemos Pasar Eso es Una noticia Fabulosa ¿Y aquí? ¿Y aquí? Oh Es verdad Que aquí Decía que No se permitían Que no se permitían Estudiantes Ahora aquí O sea Estudiantes Estudiantes Ostras ¿Cómo? ¡Wow! ¿Qué de? No me deja Una especie Una especie de fuerza Que no me deja No se permitían Profesores O sea rara Entonces Vayamos Donde íbamos Por menos Explorar Cada detalle No se como Pude evitar Algunas cosas De eso En En este juego Teniendo Cuenta De que es un Juego De De horror Es siempre Mítico En estos juegos Inspeccionar Cada detalle ¿Por qué la música Ha cambiado aquí? No me gustan Los cambios De música Sin sentido Es como La entrada Pero nada Ahorita sea La música Lo que me fascina De este juego Es que ¡Wow! Se pone Para los momentos Ideales ¡Oh! ¡Wow! Estos son Huesos humanos ¡Oh dios ¡No! Estás bien Sinosaki Estaré Bien Estoy solo Hiperventilando Un poco Vamos Tenemos que encontrar A Mitsui Sí Se preocupa Tanto por ella ¿Dónde demonios Está Satoshi? Si estuviera Aquí Seguro que Shinozaki Se encontraría Mucho más Más calmada ¿Por qué demonios Estás ahí Quieto? Salgamos de aquí Está bien Quizá ¿Acabo de oír algo? Tenemos que salir De aquí Vale Tengo que examinar Todo Jeez Todos son De la misma Clase Excepto este Pero me dice Que esos Se estuvieran matando Entre ellos ¿Por qué? ¿Por qué hermana? Duele Duele Después de que muera El dolor Continuará para siempre Mana Me mentiste Vas a dejarme atrás ¿Verdad? Nunca te perdonaré Tu hermana Duele O sea Que las llamas azules Son las que están Más calmadas Y estas Son como Como las que están Aún dolidas En el alma En el alma Puedo los de su muerte Oh Oh What the fuck ¡Esto es una locura! ¡Dios! ¿Qué demonios es esta clase de habitación? No es como ninguna otra clase que hayamos visto. ¡Ey! ¿Sinusaki? ¡Mi cabeza! Está destrozándose. ¿Estás? ¿Estás bien? No deberíamos estar aquí. Realmente no deberíamos estar aquí. Parece que hay algo aquí. Al final de todo. ¿Qué demonios? ¡Apártate! No me asustes así. Por favor. No debes mirarle a los ojos, ¿vale? No mirar, no mirar, no mirarararar, no mirarararar No mi mirar Que podía hacer No miro ¿Qué está pasando? ¿Sinosaki, Niji, Satoshi? ¿Hay alguien ahí? ¿Dio? ¡Demonios estoy! ¿Estaba soñando algo? No puedo moverme Es como si las paredes a mi alrededor ¿Un agujero o algo? ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? ¡Demonios! ¡Estoy vivo aquí abajo! ¿Estás tratando de sufocarme? ¡Mi boca está siendo llenada! ¿No puedo respirar? ¿Voy a morir así? ¿Por qué? Esto no puede estar pasando Esto no es divertido ¡Para! ¡Esos ojos están doliendo! ¡Oh, me cago en la puta! ¡Oh, me cago en la puta! ¡Ronen! ¡No pretendía mirarle, ¿sabes? Solo quería coger la cosa Y bueno Me cago en todo Vale De nuevo lo tengo Creo que sé cómo hacer ¡Adiós! 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 ¡No mirar! ¡No mirar! ¡No mirar a los ojos! ¡Dio! ¡De veras! ¡Es que! ¡Adiós! ¡Por Dios! ¡Vale, déjale! Veamos ¿Por dónde vamos ahora? Para eso Ahí Hace un parpadeo raro Como que no No pillo Es todo lo que da de por vida Joder Trae ¿Habrá más cosas en otro piso o así? ¡Ay, madre! Si nos ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿What the fuck? ¿Eh? ¡Eh, Sinozaki! ¿A dónde estás yendo? ¿Qué demonios Se iba todo eso? ¿Sinozaki? ¡Sinozaki! Ahí está ¡Eh, Sinozaki! Ahí estás ¿Qué estás haciendo? ¡Nadie está diciendo eso! ¡Hoy es el cumpleaños de mi hija! Estás Cumpliendo siete años Vamos juntas a celebrarlo ¿Qué estás diciendo? ¡Eso es desagradable! ¿Por qué los dos me estáis mirando así? ¿Por qué los dos me estáis mirando así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sinozaki? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Kishinuma? ¿Qué ocurre? ¿Eh? Ah... Estabas diciendo Cosas realmente raras Hace nada ¿No estaba consciente? Ha debido ser la presión Sus nervios probablemente hayan estallado No importa Probablemente fue solo mi imaginación No te preocupes por ello ¿Qué? ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, come on! ¡Qué sabía yo! Vale, incluso he guardado antes Vamos a ver ahora ¡Oh, my God! ¿Qué quieres de mí? ¡Es ese fantasma de antes! Dejó la clase No No dejes que te toque Ya, ¿y qué voy a hacer exactamente? Si además eso está cerrado ¿Qué voy a hacer? ¿En serio? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Seriously? Es de que no puedo dejar que me toque además Todo va a salir, ¿verdad? Oh my God No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cantar debería ser la solución A muchas cosas Uff Gracias Y ese de paso Ya lo dejo hasta aquí Que vaya movidita hemos tenido Y a ver Cómo se irá la cosa Porque Corsparty, maldita sea Bueno, en cualquier caso Like, comentarios Suscribiros todos Siempre de gran agradecimiento para mí Y sobre todo para mi corazoncito ahora mismo Creedme y nos vemos en el próximo episodio De Corsparty Salid así, cositas guapas Os quiero Bye